Número 1. Demasiado lubricante en la cadena. Después de limpiar tu bicicleta, intenta lubricar la cadena aplicando aproximadamente una gota por enlace o conexión, apuntando los pines que los mantienen unidos. Asegúrate de limpiar el exceso, de lo contrario, rociarás de lubricante todas las partes de tu bici mientras pedaleas. Y eso sí, procura que el lubricante de la cadena sea para bicicletas y no aceite de motor de coche, porque es demasiado espeso y no penetra bien en los componentes internos. Otro inconveniente del aceite para coches es que no protege contra el desgaste ni reduce la fricción. Además se oxida cuando se aplica en componentes que funcionan al aire libre, ya que está diseñado para usarse en un sistema cerrado. Número 2. Apretar demasiado los tornillos. Muchos de los tornillos que sueles ajustar regularmente, por ejemplo los del manubrio o los de la tija del sillín, son lo suficientemente importantes para que te preocupes siempre que queden bien apretados. Sin embargo, esto hace que muchos ciclistas los aprieten demasiado por miedo, y esto no es muy recomendable porque pueden hacer que se formen grietas, o en el mejor de los casos, que se pasen y ya no los puedas quitar. Ten en cuenta que la mayoría de los componentes indican el torque requerido en newton metros al lado del perno, y es la unidad de medida de esfuerzo de torsión y su símbolo SNM. Si no tienes ni idea de esto, como todo hijo de vecino, pídele a un mecánico que te muestre cómo se sienten 5 newton metros para que te sirva de referencia. 3. Usar las palancas para neumáticos cuando no debes. En ocasiones, la combinación llanta-neumático de tu bici queda muy ajustada debido a que uno de los dos es demasiado pequeño o demasiado grande. En estos casos, utilizar los desmontadores de neumáticos para volver a colocar los neumáticos al final puede provocar un nuevo pinchazo en la cámara o tubo interior. Así que ten paciencia y procura ir asentando el neumático en la llanta poco a poco con tus dedos, en lugar de usar la fuerza bruta. 4. Demasiada presión de neumáticos. Tener la presión correcta de neumáticos puede marcar una gran diferencia entre una salida cómoda y un festival de golpes que llegan a desencajarte la mandíbula. 5. Si eres de los que inflas tu rueda a la presión máxima que figura en el lateral del neumático, te aseguro que tu salida no va a ser la mejor del mundo. 6. Intenta experimentar y jugar con varias presiones y adáptate al terreno. Por regla general, los ciclistas más livianos deben usar presiones más bajas que los ciclistas más pesados. ¿Será por eso que uno de los errores más comunes es ir rebotando como una pelota por llevar demasiada presión en las ruedas? Número 5. No cerrar correctamente los cierres rápidos. Los cierres de liberación rápida son un elemento típico del ciclismo que raramente se ven en otros ámbitos, por eso es muy común su uso incorrecto. El ejemplo más claro de esto fue el retiro de circulación de Trek de un millón de bicicletas por un problema de seguridad con los cierres de liberación rápidos de la rueda delantera, que hizo que un ciclista quedara tetrapléjico tras sufrir un accidente en 2015. Al parecer el cierre rápido quedó mal cerrado e interfirió con el freno de disco, haciendo que la rueda se bloqueara en plena conducción. Hablando claro y rápido, los cierres de liberación rápida tienen una posición abierta y otra cerrada, y antes de montar en tu bicicleta debes asegurarte de que esta palanca esté cerrada. Para ello, aprieta la tuerca opuesta y bloquea la palanca de liberación rápida en esta posición con la suficiente tensión, es decir, que te deje una ligera huella en la palma de la mano. Asegúrate de que esté lo suficientemente apretada como para que no puedas abrirla solo con las yemas de los dedos. Si te ha inspirado este vídeo, haz clic en me gusta, comparte el mensaje y no olvides suscribirte. Y ahora escriba en los comentarios, regla número uno del ciclismo, nunca se deja atrás a un compañero, todos salen y todos vuelven. Para ello saber que te gustó y te ayudé este vídeo, te mando un cálido abrazo. Soy Sola en Bici, buenas rutas. ¡Gracias!